¡Hey! ¿Qué onda manda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz, muy contento de estar con ustedes después de un buen de rato Y ahora he retornado a mi lugar de trabajo, pero hay un toque de queda que después de las 4 de la tarde tú ya no puedes salir de casa O sea, los que encuentren fuera de, los agarran y aprecian Vamos a ver cómo es una cuarentena con toque de queda, la verdad se ve todo muy, pero muy siniestro como The Walking Dead Hasta las 4 cuando está el toque de queda es cuando todos corren para sus casas antes que los agarren Pero por el momento está normal, hay gente fluida hoy sabadito, vamos a ver qué tal, en mi cámara, cómo están las personas Y pues ya es hora de partir, ya es a las 3 horas 3 y 21 pm, what the fuck, ya es tarde, ya es tarde, bien tarde, vamos a ver qué se cuece Se fue un poco, un poco más desolado que lo normal, la verdad, la verdad, muy desolado Estas son mis municiones para esta tarde, algo para tomar, claramente, para StarFood y unas galletitas No me acuerdo qué, bendito día de cuarentena Y lo tomamos con buen humor Con ganas, con pasión, claramente Y cuando me pregunto qué hacer en esta cuarentena, se me vienen muchas cosas a la mente, demasiadas para que ustedes y todas las personas puedan hacerlo La más simple y sencilla sería dormir todo el día O sea, se los juro, me encanta, eso era lo que decía antes Dormir Otra de las cosas es ponerte fit, ponerte muy fit, hacer un poco de ejercicio para que te veas bien mamalón Y a ver tus series favoritas, o sea, esto es también otra de las cosas que hacía Ser un gamer profesional, jugar todos los días a los videos Y vamos a entrevistar a las personas que conocemos ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué le parece los 21 días que no vamos a ir a la escuela? Está bueno ¿Por qué está bueno? Me salvé del examen Y bueno, hoy es domingo 29 de marzo a las 7.17 am Vamos a ver qué es el día de hoy Yo espero que hoy esté a más, más calmado, todos estén en sus casas Más chido, puesto que los casos aumentan, los casos aumentan, aumentan, creo que ayer cuatro más O sea, en Guatemala desde que empezó por uno, dos Nos, se nos ha puesto en cuarentena Entonces, creo que eso es bueno, por eso está subiendo muy, pero muy leve Son exactamente a las 3.23 minutos La cuestión es que hay noticias, señores Hay noticias nuevas Que el toque de queda se irá hasta el 12 de abril O sea, que no puede salir desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana Bueno, este fue el tuitazo que dio el presidente Muy bueno, muy bueno Hoy, lunes, 30 Seguimos con 36 casos Y 10 recuperados Son 26 casos Entonces, adiós Y 10 recuperados Que supuestamente hoy los iban a dar de alta Sacarlos del hospital Porque ya es mucho que estén ahí Supuestamente ya son 50, 40, 10 Y qué bueno, qué bueno que se están recuperando Y pues que al final no tengamos tanto Yo espero que igual al final no nos escondan nada Y que nos digan el resultado concreto Porque de nada sirve escondernos Pero vamos bien Vamos por el buen camino Sufriendo un poco Pero por el buen camino Solo para entrar a la ciudad Donde yo me duermo Es así de grande la cola O sea, te están tomando temperaturas Tadonte Tienes caliente De verdad te lo digo Está bastante fuerte A veces siento que es más De balde Las recomendaciones que nos dan Muchas personas Muchas, muchas personas Pero sí señores Está súper, súper, súper congestionado Es normal Gracias Solo permítame Se me descaría, disculpe Ok Mira, que normal es que Acabo de salir de trabajar Pero siempre tiene que utilizar una mascarilla Váyase, pero siempre cortela Basta Con mucho gusto